El canto está en el río El canto está en la calle, el canto está en la calle El canto está en la calle El canto está en la calle ¿Verdad? Aperang mga Cam Southern Eso está en la Re vet El Evo aquí nos vemos en la calle Señor, her o bien cualquier住 nombre saludo y a lo que incluso 加入 la posición del centro Ayan, tapos, ang kanin namin, bigas na pala y din. Ayan po, tapos, meron kaming, kasi sa Amerika, red wine, sa amin, white wine. Ayan, white wine. Ayan po, ang aking bihanan na napakagwapo. Pa, kamay-kamay ba? Ayan, ayan, si Mara, kumpan. Ayan, para. Ayan, yung aming kusinero. BBM solid yan, nakapulay. At ito naman ang inyong lingkod na napakagwapo. Ano ito? Yung hindi pa uso ang tao. Ayan, so, mga kamay, saan po, kakarting lang namin. Tapos, yun, may hinihain sa amin, okay naman. Mamaya po, maligo kami sa dagat. Meron pa, meron pa, pre. Meron pa, meron pa, parayan na yan. Ay, oo nga pala. Saka, mga kamay, sa kalimutan ko pala, meron pa kaming manok. Ipaginan mo kayo. Ayan. Kay Brad, Ruben. Ayan, kakatay na. Ayan, pinakuluan na yung tubig. Dyan siya isasaw-saw. Kasi, tatanggalan pala hibo. Nakaprano ba, at ito kay Makarren? Ayan. So, hindi naman ganong logi. Marami din, uh. So, sana po, mga kamay, sa... Manood kayo sa aking vlog. Matala po, isang konti ng dagat, sinsi. Ha, at saka mag-subscribe na rin po kayo. Huwag kang mahiyang mag-tindot na subscriber. Eh, si Toto, hindi nag-subscribe ko sa akin. Huwag man kung kahi ba ako sa iyo mong YouTube channel. Ayan na. Okay, mga kamigs, sa update ko kayo ulit mamaya sa aming video. Pag nasa dagat kami, ha. Bye-bye. Mamaya ulit. Na na. Nandito kami ngayon sa dagat. Na? ¡Oh! 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 ¿Puedes estar bien? ¡Hante! Porque lo que puedo hacer es más de 20, no es más de 20. Porque no hay 20, no hay 20. Es un poco de 20. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!